Hola amigos del periódico de UNA, les saluda Silvio Marín. Hoy estamos con Lorena Maecha, especialista en ciberseguridad informática, ciberseguridad y transformación informática y Big Data. Actualmente es coordinadora académica del posgrado a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, CUTEC. Bienvenida Lorena. Un gusto, buenas tardes para todos los oyentes de UNA. Cuéntenme qué puedo hacer, qué podemos, qué duda podemos compartir, qué tema podemos ampliar con todos. Claro, claro. Hoy hablaremos un poco sobre el tema de la protección de datos personales, ¿no? Y vivir en una era digital que cada día avanza muy rápido, enfrenta varios retos. ¿De qué trata la ley de protección de datos personales y cuáles son los delitos comunes cuando se roban estos datos? Vamos ahí por parte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Tenemos una tecnología que, como tú dices, avanza de manera acelerada y ese uso empieza a hacerse no solo que extensivo, sino súper que intensivo por toda la ciudadanía. Y esta es una tendencia mundial. Entonces, nosotros ya como país teníamos la presión de tener una legislación que nos ayudara a proteger los datos de carácter personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el foco en la protección de este tipo de datos es realmente un derecho humano y los estados deben garantizarlo como tal. Tampoco es un desconocimiento, ¿verdad? Que los datos se producen sobre todo por el uso de tecnologías, ¿no? Cuando usamos un servicio que está en línea, cuando usamos un sistema dentro de nuestras empresas, estamos generando datos y muchas veces estamos generando datos de tipo personal. Entonces, en el momento en que esos datos están por ahí desperdigados, por decirlo de alguna forma, sin el control, sin la protección que debieran, le estamos facilitando en cierta medida la tarea para aquellos que están usando esos datos sin permiso. Y estamos hablando de aquellos que lo usan sin permiso, no solamente el que quiere aprovechar el usar el dato para tener información y hacerte un objetivo de repente de finalidad, ¿no? No, hablemos de aquel que incluso usa tus datos siendo un gigante tecnológico como los que conocemos, ¿verdad? Google, Microsoft, las redes sociales, ¿verdad? Que están monetizando con los datos por volumen que generan de todos sus usuarios. Entonces, estas leyes, de alguna forma, tienen un marco que en función de cumplimiento de lo que se dicta ahí, permite que haya una protección y que sea, digamos, que de a poco, paulatinamente, no estén tan abiertos, no estén tan desprotegidos. Ahora, lo último que tú preguntabas era sobre el crimen, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden hacer con esos datos? Entonces, veamos que cuando le perdemos la pista a nuestros datos, hay personas inescrupulosas que lo están tomando justamente para averiguar datos nuestros, acercarse más a la información que tenemos nosotros como un ciudadano de a pie. Si estamos, como lo estamos viviendo en Guayaquil, esta escalada de inseguridad, somos todos potenciales objetivos, ¿verdad? Para que se acerquen a hacernos fraude, para que se acerquen a hacernos algún tipo de estafa, los famosos vacunadores, ¿verdad? Y tenemos mucha información abierta nuestra, la que es regularizada y la que no. Digamos, tenemos datos a nivel del SRI, tenemos datos a nivel de que si eres funcionario público, vas a estar hasta con las declaraciones juramentadas totalmente abiertas para que la gente te la consulte. Pero tenemos una parte de la realidad que va como conducta a compartir mucha información en nuestras redes y ahí nadie nos obliga. Es tendencia nuestra hacer ese oversharing y compartir absolutamente todo, hasta en el minuto uno y en tiempo real dónde estamos, con quién estamos compartiendo, qué estamos comiendo. Entonces, por ahí va una recomendación también a ir cambiando esas conductas. No es que nos vamos a volver a sociales, pero una buena práctica para empezar de a poco sería que no lo compartamos todo en tiempo real al menos. Dejemos pasar días o horas, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos entró en vigencia en el año 2021. Sin embargo, desde hace dos meses recién se sancionan estos delitos. ¿Por qué el retraso de este progreso? Fíjate que no es un retraso, así se planteó la ley. Entraba en vigencia en mayo del 2021 y se daban dos años, ¿verdad? A partir de los cuales dábamos la oportunidad de que las organizaciones empezáramos a implementar medidas, controles que cumplieran, que demostraran que se está cumpliendo la ley, ¿no? La ley te habla de una figura que es la responsabilidad proactiva y demostrada. Entonces, debe venir este órgano de control, que es la super de protección de datos. Vamos a tener una autoridad de protección de datos a nivel país. Va a tener unidades de control y va a validar que efectivamente todas las empresas estén cumpliendo. Todas las empresas del sector público y privado estén cumpliendo la ley, ¿sí? Pero más allá de esto, en estos dos años también era una oportunidad para que los ciudadanos conociéramos que estos derechos, es un ejercicio de derechos como tal, pues que estos derechos existen, que los podemos ejercer, ¿sí? Y a partir de allí... ¿Cómo se preparan estas empresas para evitar estas infecciones? Porque hablamos de multas en este caso. Correcto. Antes de eso, lo de las multas es importante, pero lo que ocurrió en este año, en mayo del 2023, es la activación de la parte punitiva de la ley, la parte sancionatoria, ¿sí? Porque van a entrar las unidades de control de la super, una vez que esté conformada, ¿verdad? En toda su integralidad, con autoridad, con personas trabajando, ejerciendo su función ahí. Van a entrar y van a auditar, van a revisar el cumplimiento en cada una de las empresas. Entonces, lo que debemos hacer a la interna de todas nuestras organizaciones es demostrar que estamos implementando controles, medidas administrativas y técnicas, dice la ley. ¿Sí? Y una... Solo por citarte ejemplos, ¿no? Una medida técnica pudiera ser validar si en mi empresa necesito tener asociado un rol de delegado de protección de datos. ¿Sí? Otra medida ya de tipo técnica pudiera ser, a ver, tengo implementadas las plataformas que protegen mis bases de datos. Cosas como esas son las que la empresa va a empezar a realizar para demostrar que está cumpliendo con la ley. Wow, ok. Y sobre las multas en este caso. Fíjate que las multas van a tener, ¿verdad? Unos criterios que van a ayudar que la infracción de la empresa se clasifique como leve o como grave. Cuando hablamos de la parte leve, estamos hablando que pueden llegar hasta el 0,7% de los ingresos brutos de la empresa. Y si hablamos de las graves, hasta el 1% de los ingresos brutos. Entonces, consideremos que para las empresas más grandes, que ya como que sabemos que están en esos primeros puestos a ser evaluados, área financiera, las telecomunicaciones, ¿verdad? Retail, seguros. Ya sabemos que ellos, pues, van a estar como que los primeritos en la fila y ellos tienen muchos ingresos. Entonces, esas multas sí deberían tenerlos un poco asustados a las empresas. A ver, Lorena. Sí, mi invitación, si me permiten. No, no, sí, sí, adelante. Un poquito, mi invitación también es, aprovechando el espacio, es que la empresa no vaya como loco a implementar cualquier control. Una de las cosas que se debe demostrar justamente en esa responsabilidad proactiva y demostrada que dice la ley, es que el personal se ha preparado. Que la empresa entera comprende la importancia de proteger los datos personales de sus clientes, por ejemplo. Pero también el que, el grupo, el equipo que va a estar implementando protección de datos personales demuestra las competencias, ¿no? Esta es una temática nueva en el país. Nuestro ecosistema de protección de datos recién está naciendo. Y ahí, pues, por ejemplo, ya vemos algunas organizaciones. Por ejemplo, en este caso, la academia, la universidad, que está también arrimando el hombro para justamente hacer espacios de formación. Ahí tenemos a la UTEC, ¿verdad? La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Ya va realizando dos ediciones del bootcamp de protección de datos personales. El primer bootcamp fue con la autora de la ley, la Lore Naranjo, a quien le agradecemos mucho su contingente en este espacio. Y el último que tuvimos en mayo lo tuvimos con el experto español Leocadio Marrero. Y estamos constantemente haciendo cursos, estamos constantemente haciendo talleres. Una tercera edición del bootcamp muy probablemente se nos venga en agosto. Y asimismo, desde la facultad de posgrados, pues, tenemos programas de maestrías en ciberseguridad y en big data que ya están contemplando la importancia de la privacidad y la protección de datos. Entonces, hay, digamos, estos espacios se van a seguir formando, no solo a través de la UTEC, sino de todo el esfuerzo que se está haciendo a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Pero hay que fortalecer, no solo lo importante que hace la empresa, sino también que el ciudadano, el que es el dueño del dato, empiece a entender cómo es que va a hacer el ejercicio de derechos. Claro, y eso en este caso, los ciudadanos, nosotros, nosotros nos encontramos, cuando estamos investigando por internet, buscamos información, accedemos a los consentimientos online, los cookies y los patrones oscuros. Cuando visualizamos esto, debemos salir de aquella hueco simplemente. Depende. Fíjate que eso es parte de ir entendiendo cómo es que funciona todo en instancias de monetización de datos, ¿no? No todo nos debe asustar, no es que cada vez que veamos un aviso de cookies nos vamos. De hecho, ese no es el patrón, más bien nos hemos acostumbrado a darle click en aceptar a todo, ¿no? ¿Y acepta esta cookie? Sí, sí. Autocrítica. ¿Alguna vez rechazamos una cookie? ¿Alguna vez leemos completo una política de privacidad? Entonces, esa parte de empoderar al ciudadano es donde más enteritos estamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que las cookies, pues, son unas piecitas de software que se ejecutan en nuestros navegadores, y cuando nosotros estamos navegando en algún servicio en línea, pues, está tomando información. Una vez que estemos empoderados, cultivizados de la temática, vamos a ir a ver cómo están gestionando esas cookies, y capaz que nos dan la chance de reconfigurarle, decir, yo no te quiero dar esta información, te quiero darnos más esta. Pero mientras eso no ocurra, seguiremos aceptando sin analizar cuál es el transfondo. Y el transfondo real es, como decía Leocadio en su última charla, que la tuvimos el 29 de junio acá en el campus de UTEC, hay unos patrones oscuros, ese nombre asusta un poquito, pero tiene que ver con esas mañitas, con esas formas en las que se hace trampa a través de las interfaces tecnológicas, ¿no? donde dar click, o mostrar información incompleta, o mostrar información agrupada cuando no se la debe mostrar agrupada, con la tendencia de que el usuario sea guiado a dar click, y solamente no estar preguntando si debe deschequear algo, o si tiene la opción de rechazar. De hecho, muchas veces no está la opción de rechazar, solamente parece aceptar, ¿no? Y esos detalles, ¿verdad? Ver el mapa completo, pues es algo que se va a lograr paulatinamente a medida que el usuario se empodere más. ¿Qué pasa con otras plataformas como correo electrónico, WhatsApp, o aplicaciones móviles en este caso? Cuando llegan estos problemas también. A ver, estos son servicios que hemos usado toda la vida, ¿no? Un correo electrónico, mi pregunta es, ¿alguna vez hemos pagado por el correo electrónico? Hemos tenido Hotmail, Auglu, Gmail, nunca hemos pagado por esos correos, ¿no? Y ya estamos grandes, ya sabemos que gratis en la vida, nada. Entonces, cuando no pagamos por un servicio, estamos pagando con nuestros datos, ¿sí? Pero hay condiciones. Ahora lo que va a pasar es que estos fabricantes de tecnología, estos gigantes, como Microsoft, como Google, especifican todo en su política de privacidad. Y con eso dicen, bueno, yo ya te la puse ahí, a ver si la lees y estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues sencillamente date de baja en el servicio. Nadie te obliga a permanecer en el correo, ¿cierto? Lo mismo pasa con las redes sociales. Tienen su política de privacidad. Tienen cuestiones a nivel de control, porque por lo menos la gente de Meta, ¿verdad? Sabemos que WhatsApp, Instagram y Facebook, pues son parte de un solo conglomerado. Y ellos sí que han pagado sanciones, han pagado multas altísimas en la zona europea por incumplimientos a la privacidad digital, ¿no? Lo que dice el Reglamento General de la Unión Europea, ¿no? El GDPR, Reglamento General de Protección de Datos de la Zona Europea, que es la que inspira nuestra ley, de hecho, ¿no? Entonces, fíjate que ahí está fuera el alcance de nuestra legislación, pero en sentido de aplicación del derecho comparado, si ellos están acogiendo a lo que ya dice este reglamento. Entonces, muchos de los ajustes que hemos visto a lo largo del tiempo, este reglamento sale en el 2016, ya lo han venido adaptando justamente porque vieron que los países de la zona europea empezaron a ser súper severos y muy estrictos en la aplicación de las leyes que se basaban en ese reglamento. Entonces, ahorita nada, a estar atentos, pero volvemos al punto en el que el dueño del dato tiene que estar empoderado y consciente de qué reclama y qué no reclama. Listo. Y un término que asusta a los internautas en este caso es el algoritmo, que muestra los contenidos de acuerdo a nuestro gusto, nuestra interacción. Cuando estamos en TikTok, quizás, ¿esto tiene relación con la filtración de datos? ¿Por qué es evidente que almacena nuestros gustos e intereses? Lo que hay por debajo son algoritmos que gestionan nuestras preferencias, ¿sí? Y la gestión de nuestras preferencias le sirven a estas plataformas, ¿para qué? Para hacerte propuestas de nuevas compras, ¿no? De a ver si hace dos semanas preguntaste por unos zapatos, pues aquí, después de un mes, te sigo ofreciendo nuevos zapatos, ¿no? Y qué es lo que ocurre ya en las redes sociales como TikTok, que también si nos ponemos a investigar ha sido duramente sancionado porque ellos han estado tomando datos de menores de edad. De hecho, es una red que nació pensando en un público que estaba siendo en primera instancia menor de edad, ¿no? Hoy por hoy lo usa todo el mundo, pero había iniciado de otra forma, ¿no? Y todas las plataformas, como las estamos viendo, póngase usted a revisar la que quiera, la de streaming, la que te carga los videos, la que te permite hacer la interacción y publicas video, etcétera, te están jugando con estos algoritmos de preferencias, ¿no? Y gestionarlas, buscarlas, en base a eso, en base a eso, entrar y abrir, qué es lo que tienes ahí, qué te puedo vender. Pero este es un algoritmo que tiene patrones de inteligencia artificial, pero no es algo reciente, ya llevamos muchos años conviviendo con esto. Lo que estamos haciendo ahora con estas leyes es un poquito ajustando esa llave que estaba tan abierta en términos de privacidad digital. Entonces, por ahí, las cookies, la gestión de cookies te ayudan a cerrar esa llave y que no se lleven todo en bruto. Por último, lo mismo, coges, revisas las políticas de privacidad y si no estás de acuerdo, no la usas. El problema es que a la gente le interesa seguir usándolas, ¿verdad? Un poquito así como zombies y no analizar el trasfondo. Ok, gracias, Miranda, me ha hecho un gusto tenerte aquí en el Proyecto de Una y esperemos, en serio, volver a tener una entrevista así contigo. Ah, otra oportunidad también espero. Un saludo para todos. Gracias, cuídate. Gracias.